Lo Nuestro Cuyo actor y director es Dios Fue su plan maestro Estoy feliz de pasar mis días a su lado Cada anochecer Si Dios nos da mil años Le amaré hasta envejecer Si Dios nos da mil años Le besaré cada amanecer Prometo amarle hasta el final Cuidarle con cada fibra de mi alma Usted le hace bien a este corazón Lo Nuestro es un amor de película Olvido el día que nos dimos Por primera vez El día que cruzamos miradas Aquella vez Me encontré con la chica más bella La madre perfecta para mis bebés Soy feliz de pasar mis días a su lado Cada anochecer Si Dios nos da mil años Le amaré hasta envejecer Si Dios nos da mil años Le besaré cada amanecer Prometo amarle hasta el final Cuidarle con cada fibra de mi alma Usted le hace bien a este corazón Lo Nuestro es un amor de película No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Y cuando pierda mi visión Y quizá se apague mi voz Esta canción le recordará mi amor Que lo nuestro es un amor de película Que lo nuestro es un amor de película Que lo nuestro es un amor de película Gracias por ver el video